Y en el mismo año 54 tuve la enorme satisfacción de jugar contra Francia en lo que en su momento era el equipo B de la Unión Argentina de Rugby. Y tuve el honor de ser el primer jugador de matreros que vistiera la camiseta argentina. No sé por qué razón, pero esta cancha tenía una tradición de ser difícil venir a jugar a Morón. Aparte, muy a menudo teníamos la visita de nuestros vecinos de Deportivo Morón que con su hinchada venían de la verja para el otro lado a alentarnos. Matreros a mí me vio infinidad de amigos, me abrió las puertas del rugby que es una forma de vida, una forma de sentir y de vivir. El matrero a la camiseta la lleva bajo la piel. Pero cuando te ponías la camiseta con los colores de afuera de la piel sentías una emoción muy especial.